¿Cómo le va? Buenas tardes, señores. Qué elegante. Sí, sí, en serio, bien combinado. Bueno, gracias. Nosotros a Ramiro Marra también lo controlamos, que está bajando de... Somos controladores. No me digas. Como chusmas. Siempre hablando de temas poco importantes. ¿Cómo está el presupuesto? Ya te había preguntado de Aerolíneas. Pero sos el presidente de la comisión. Sí. Sos el que lleva el tema. ¿Cómo viene? Muy bien. Hemos empezado a trabajar con el Ejecutivo ya. Nos hemos reunido con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Toto Caputo, antes de que se fuera a Nueva York, para delinear cómo lo vamos a ir llevando durante las próximas semanas. Nos vamos a empezar a trabajar la próxima semana, al presupuesto. Esta semana... Perdón, la próxima semana no, la otra. La otra. A partir de la semana que va del 7 al 11 de octubre, creo que es, o 8 a 11, no me acuerdo bien. ¿Y la idea tuya es que vaya Caputo? ¿El ministro? Caputo no sé si va a ir. El jefe de gabinete es seguro que va a ir, o casi seguro, el secretario de Hacienda también. Ya lo presentó el presidente de la nación, el presupuesto, no es poca cosa. Estaría bueno que... Van a venir varios ministros. Ministro de Salud probablemente venga, Patricia Bullrich, Cunio y Libarona, para que le cuenten a los diputados y a la sociedad el presupuesto. ¿Va a haber un trabajo conjunto con el Senado para ganar tiempo? Sí, 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 sí. La idea es trabajar junto con el Senado. Para que no llegue allá algo. Hemos estado, claro. Y después hay que volver y venir. No empezar todo eso. Cuidado, cuidado. Que ahí, la intención que tenemos con el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda de Senado, el senador Ezequiel Atauche, es trabajar de manera conjunta todo lo que se puede. El tema que los senadores, viste, quieren hacer la suya, ¿no? No, no, no. Yo no tengo ni idea nada que ver, pero se podría empezar a implementar. Ahora no, pero el año que viene. ¿No hay que crear una bicameral de presupuesto formal y oficial y cuando llega el presupuesto lo trabajan juntos? Digo, para ganar tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si no, viste, que se hacen... Yo creo que hay temas tan centrales que hay que trabajar. Claro, me parece, para no ir y venir, si no, viste, ya va el proyecto, vuelve a diputar, digo, para ganar tiempo, me parece. Bueno, yo concuerdo. Yo todo... A mí me gusta trabajar muy con las cosas sobre la mesa. Mira, este es el presupuesto. ¿Qué es lo que más te gusta del presupuesto y qué es lo que menos te gusta? A ver, el presupuesto me gusta. Lo trabajamos mucho, el presupuesto. Yo te diría, para que la gente lo tenga claro, este es el primer presupuesto de la democracia donde el primer artículo, en lugar de decirse la política a sí mismo, cuánto va a gastar, el objetivo es la inflación más baja posible, por eso el déficit cero, y eso me encanta. Y lo que ahora ya presentó un presidente de la Nación, me gusta más todavía. A ver, la gente tiene que tener claro, o la política, que este es un presupuesto donde el mensaje es la prioridad es la gente, por eso el déficit cero, para que haya la más baja inflación. Segundo, es un déficit cero sin suba de impuestos, de hecho, por primera vez en décadas, se va a respetar una ley que creó un impuesto, el impuesto país, y que la misma ley lo termina en diciembre. La tercera cosa muy importante, además del déficit cero, que es sin suba de impuestos, la primera cosa que se paga con lo que queda es la deuda, para que haya capital. Acá se respetan los contratos. La cuarta cosa importante que tiene el presupuesto es que el gasto termina siendo, el gasto público, el gasto a la política es algo completamente residual. Primero, el déficit cero, y después, que se gaste lo que quede para pagar la deuda. ¿Qué no te gusta? Yo diría que no hay cosas que no me gusten. ¿Pero qué cambiaría si pudiera? No, no, lo que sí creo que puede traer cola o discusión es, por ejemplo, hay un artículo que tiene adentro la fórmula de ajuste previsional del DNU de nuestro gobierno, ¿no? que es un ajuste. Y está. Eso está adentro del presupuesto, esto puede llegar a tener alguna discusión. Pero si estaba en el proyecto... Bueno, por eso, pero te quiero decir que algunos han dicho, no, mirá... Pero si estaba en el proyecto de ese veto. Bueno, yo te digo lo que ha generado ya algún comentario. La retención. El tema de la retención. Ahora le voy a preguntar eso. No, 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 no hay aumento de retención. A ver, explícalo. El aumento de retención, ¿es decir? Sí, porque mucha gente del campo... Dejamos listo el tema de jubilaciones. Sí. En la ley de presupuestos está puesto como ajuste para las jubilaciones el decreto de Javier Milei, o sea, por inflación minorista. Un tema que también puede llegar a traer cola es que nosotros estamos tratando o planteando en el presupuesto desindexar todo lo que sea posible el gasto público para que tenga sentido la discusión del presupuesto porque si todo el gasto público está previamente indexado por ley, ¿para qué discutimos el presupuesto? No discutamos el presupuesto si está todo el gasto público indexado. Nosotros queremos que el presupuesto... Acá tocaste una palabra clave porque te escuché muchas veces decirlo. Para vos la clave de la política fiscal es matar la palabra indexación automática o indexación en sí misma. No tiene que haber indexación de ningún tipo. Ah, pará. Dicho sea de paso. Automática, digo. Sí, a ver. Dicho sea de paso, la ley de convertir del año 91 todavía tiene vigente la prohibición de indexar. ¿Por qué se inventan leyes que salten esa prohibición justamente para poder indexar? Por eso se dicta por ley. Una de las claves de la lucha contra la inflación es sacar la indexación como mecanismo automático de la economía. No de lucha contra la inflación. Para que el presupuesto de gastos de la nación tenga sentido, el gasto público no tiene que estar indexado. Bueno, no hay retenciones entonces. No, no, no. Más de las que hay. No hay aumento de retenciones. ¿Y por qué gente del campo endeñó que sí? No, yo creo... A ver, así como hoy los medios, estoy viendo los portales cuando venía para acá, desinformaron diciendo que el oficialismo no consiguió el número para dictaminar a favor de la privatización de la línea. Eso es mentira. Nunca estuvo pensada la reunión de comisión de hoy para dictaminar sobre la línea, sino que era una reunión meramente informativa donde vinieron funcionarios del ejecutivo de informar. Nunca se pensó en dictaminar. Probablemente se dictamine en las próximas semanas. Así como medios desinformaron de esto, también se desinformó sobre el aumento de retenciones. El aumento de la recaudación por retenciones, el aumento de recaudación por retenciones es simplemente porque se normaliza la liquidación de retenciones que fue anormalmente baja en el 24 porque fue anormalmente alta en el 23. Y lo de retenciones que te preguntó Mariano porque nos ha pasado inclusive hablamos con un diputado radical de Santa Fe que apoya al gobierno de hecho es uno de los famosos cinco y no quiero equivocarme en el apellido no quiero quedar mal y dijo que había mucha consulta tenía él de Córdoba ¿no? que se queden tranquilos que tenía mucha consulta de la gente del campo no hay sube retención por el tema de retención el presupuesto se armó con la ley vigente esto es importante decirlo se arma con la ley vigente o lo armamos nosotros con la ley vigente no, no con la ley vigente hoy en materia de retención no hay más que eso José Luis vos sos economista te seguimos hace muchos años para salir de presupuesto fue la última de presupuesto dale hace la última de presupuesto y después le pregunto gobernadores te están viendo en este momento porque sabían que venías una aclaración tuya de domingo a lunes martes que para mi gusto salvó el presupuesto ¿cuál? de 60 mil a 20 mil millones de dólares el recorte para provincias para que quede claro es 20 mil no 60 mil si es 20 mil 60 mil es el ajuste que tiene que hacer todo el estado en los tres niveles de gobierno a lo largo de muchos años para llegar a los 25 puntos el producto el pacto de mayo tiene como objetivo recordemos el pacto de mayo firmado por los gobernadores dice pero 20 25 son 20 mil millones de dólares para las provincias si el recorte lo que las provincias tienen que aportar a ver si querés ampliamos un poco los números para que quede más claro porque muchos gobernadores te están viendo y fuiste el que aclaró el tema y calmó políticamente la situación estaban sacados los gobernadores con los 60 mil millones vos sabés que los gobernadores estaban sacados a ver el gasto público hoy está en 33 puntos el producto groseramente 16 puntos gasta la nación 14 puntos el producto gasta en las provincias 3 puntos el producto gasta están los municipios 16 14 y 3 33 ¿no? 16 más 14 Matea 33 el pacto de mayo dice que el 33 o sea la suma de los 3 niveles de gobierno tiene que ser casi 25 o sea faltan 8 8 de esos 8 esos 8 representan casi 60 mil millones de dólares de los cuales la idea es que de esos 8 puntos las provincias aporten de estos 60 mil 20 mil bien quedó claro Luis te seguimos hace muchos años has sido referente has venido a los set de televisión has tenido siempre una posición económica sos economista vamos a tener en los próximos meses alguna situación similar a lo que fue la convertibilidad en épocas de Menem después de un año y medio de mucho sufrimiento con la hiper o un oasis en el gobierno de Milley yo no tengo la menor duda que ese aire respirable yo diría fresco si es verano aire caliente si es invierno para que te dé calor porque hace frío esa sensación de alivio lo vamos a tener durante el año 2025 seguro todavía durante lo que queda 2024 estamos subiendo la cuesta para salir del precipicio en el cual nos dejó el kirchnerista y de la mano de que va a ser porque el presidente Milley en la bolsa en Wall Street habló de que el cepo se levanta con inflación cero ese cero son dos puntos bueno de nuevo para interpretarlo bien al presidente cuando él dijo cero a los segundos siguientes lo aclaró le pasa mucho lo cortaron ahí y parece que dijo inflación cero literal lo que él dijo es cero es la diferencia entre la inflación observada hoy en 4,2 el último dato agosto y la inflación inducida por la devaluación que hace el gobierno todos los meses del 2% más la inflación internacional medio punto por mes o sea cuando la diferencia entre el 4,2% o 4% y el 2,5% sea cero o sea cuando el 4,2% sea 2,5% cuando la inflación baje a 2,5% y de esa manera el diferencial sea cero ese día se termina el cepo ese día aproximadamente va a ser cuando cuando estás dando una definición no, no, no el día no yo no voy a frotar la lámpara para decir el día no, 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 no pero esperá no estamos lejos de eso te vuelvo a preguntar y es muy buena la pregunta de Mariano cuando es muy buena mi declaración decir todo no, ahora te lo que hace dos minutos que dije que salvaste el presupuesto te lo que hace tres minutos que dije que salvaste políticamente el presupuesto cuando aclaraste lo de los 20 mil te lo dije hace tres minutos ahora viene el segundo elogio dale no para que quede claro cuando la inflación general que como bien decís vos dio 4,2% llega a 2,5% se levanta el cepo eso es lo que dijo el presidente exactamente es una definición muy importante esta que estás confirmando no estamos lejos de eso porque para mí no estamos tan lejos no, no estamos lejos a ver dicho sea de paso el banco central todos los días está tomando medidas de alguna flexibilización en materia cambiaria o sea de a poquito el cepo se va desarmando si en realidad son cientos de cepos no hay un cepo bueno el genérico es el cepo pero tenés 10 trillones si a ver el quillerismo fue una máquina de regular todo en parte porque crean en la regulación y en parte porque es la manera de chorear de esa manera bueno temas de la vida de la relativa vida cotidiana o pregunta Hway People Problem gran preocupación de Palermo Belgrano y Núñez y San Isidro Vicente López y Recoleta donde vivimos con el señor y Palermo ¿cuál es la preocupación? el impuesto país desaparece ¿va a haber un suplementario y el dólar tarjeta va a seguir donde está? no la idea a ver la idea es terminar con el cepo algún día no va a haber dólar tarjeta dólar blend no va a haber dólar enero 2025 cuando una persona viaje a Miami es una pregunta White People Problem cuando una persona viaje a Miami ese dólar supuestamente se levanta el cepo ¿no habrá otro impuesto? no no ya que se levanta el cepo hay un solo dólar y buena noche bariloche exactamente esa es la idea esa es la idea no que porque se levanta el impuesto país aparece el impuesto país no 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 y el impuesto país se levanta el 31 de diciembre repito el concepto anterior el presupuesto se hace con la ley vigente la ley vigente que es que en diciembre de 2024 se termina el impuesto país y el impuesto país no está puesto en el presupuesto de hecho cuando vos ves la pernilita se terminó se terminó es oficial no hay impuesto país esto hay que remarcarlo es la primera vez en décadas que se respeta una ley que termina con un impuesto habitualmente los impuestos llegan y no se van más acá el impuesto país creado en 2019 dice la ley que se termina en 2024 y este gobierno respeta la ley se termina el impuesto país un momento que tenés que elogiar al periodista que te repreguntó el tema muy bien Fabián Domas muy bien la mesa muy bien la mesa Gonzalo mi apellido en la mesa un apellido en la mesa un apellido en la mesa soy el apellido en la mesa diputado esta semana estamos que ando bien con el percudio si 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 esta semana se conoció que el gobierno decidió poner en stand by el proyecto de ley que busca democratizar a los sindicatos darle más transparencia ¿cree que eso es un error en este contexto? a ver vamos a poner las cosas así el pacto de mayo cuya iniciativa fue del presidente Javier Miele y firmado por 19 gobernadores uno de los puntos creo que es el punto 8 habla de reforma del mercado laboral liberalización del mercado laboral reforma laboral o sea fue el presidente que planteó la reforma laboral por lo tanto este gobierno va a impulsar la reforma laboral ahora estamos discutiendo la reforma laboral algunos pillos que te votan la suba de jubilaciones cuando le están mintiendo al jubilado porque no hay plata votan la suba de salarios universitarios cuando saben perfectamente que no hay plata y las prioridades del gobierno son otras ah si quieren hacer mierda el presupuesto de la nación pero quieren desregulación laboral no no esos son avivados que quieren ganar la pulseada política miserable y chiquitita este gobierno va a hacer la reforma laboral que el país los trabajadores y las empresas necesitan es verdad que se está negociando porque afecta presupuesto vetar totalmente financiamiento universitario que ya el presidente lo anunció pero a cambio en tu presupuesto entran esos fondos a ver el tema universitario es complejo voy a ver si puedo ser bien claro uh lo pensó la respuesta no 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 ojo lo que responda podés activar la marcha no sé marcha si marcha no yo te voy a contar la verdad de los números el presupuesto universitario para el año 2025 aumenta los salarios de los docentes universitarios a la par del crecimiento del PBI nominal entre 34 y 35% o sea el gasto en docentes universitarios en el 2025 es el mismo que en el 2024 hay aumento de salario de docentes sí a la par del crecimiento del PBI nominal el crecimiento de la inflación promedio mal crecimiento del PBI real inflación promedio de 28% promedio punta a punta 18% crecimiento del PBI del 5% da 34 y 35% ese es el crecimiento que tiene el presupuesto 2025 respecto de este año este año el presupuesto universitario es de 3.8 billones que es aproximadamente lo que se está conversando entre el gobierno y las universidades entonces esta ley va a ser vetada no porque quiere aumentar el gasto mucho más de lo que este gobierno está dando sino como consecuencia de que es una ley populista quiere quedar bien los que impulsan la ley con las universidades cuando el gobierno ya está dándole a las universidades lo que las universidades querían particularmente en materia de gasto de funcionamiento este gobierno les ha dado mucho más de lo que pedían las universidades se viene conflicto bueno profesor ¿va a ser 18% la inflación? ¿eh? la inflación va a ser diciembre diciembre esa es la expectativa probablemente 18,3 es 1,4 promedio mensual los 12 meses del 25 probablemente arranque un poquito arriba y termine abajo del 1,4 el promedio va a ser 1,4 muy bien profesor gracias un placer muy buenas tardes muy bien gracias gracias